Marta, para los que no la conozcan, es socia fundadora de la Oficina de Arquitectos MMBB, graduada por la Facultad de Arquitectura y Planificación Urbana de San Pablo en el 87, y también es profesora de diseño en la Escuela de las Cidades desde el 2002. Tiene una obra muy vasta, tanto en proyectos públicos como institucionales y de urbanismo, desde su estudio. Y además hace colaboraciones con distintas oficinas, en las cuales, la verdad que no recuerdo ahora el año, pero creo que ya desde hace mucho, 95 o algo por el estilo, con Pablo Méndez de Arrocha, Fritzker de Arquitectura. Un poco el título de la conferencia está centrado en la preocupación que tienen como una actitud reflexiva y crítica desde su oficina, tratando de ampliar un poco las actividades que hacen desde el estudio MMBB, tanto en el mundo académico como cultural. Con lo cual, bueno, es muy gordita la presentación, me quedo corto con los elogios realmente, pero por lo menos para, si alguno no sabe todavía quién es, me parece que está en una mini introducción, y me callo para darte lugar a vos, Marta, y te dejo al público en tus manos. Ok. Y peço que, si no me compreendan, que pueden a cualquier momento interrumpir, porque como comentei con el Iberio, esto es más una conversa que una charla, propiamente. Entonces, si hay preguntas, si hay observaciones que no están me compreendiendo, por favor, pueden me interrumpir a cualquier momento. Ok. Por acá, también es un poco extraño, porque voy a iniciar una presentación, y no veo ningún de vosotros, entonces, no es muy... Prefiería estar mirando a todos vosotros, pero... Estamos acá igual, no te preocupes. No nos vamos a ir. Ok. Entonces, de vez en cuando, era bueno que alguien diga, ah, está indo todo bien, que comprendemos, pueden hacer este tipo de observaciones, por favor. Yo, antes de empezar, combinei con el Iberio, yo traje tres proyectos para mostrarlos, y a partir de ahí, en verdad, como una excusa para empezar una conversa, de verdad. Y yo quería hablar un poquito de mi oficina, porque creo que para los estudiantes es bueno saber las experiencias, y saber como es que las cosas pueden o no acontecer. Entonces, mi oficina y mi MMB, primero, por la nuestra experiencia, la arquitectura es siempre un trabajo coletivo, por la mi experiencia con las personas en la oficina, siempre un trabajo muy coletivo y, por tanto, para mí, muy lindo en este sentido. Y nuestra oficina, que nunca fue una gran oficina, siempre por falta de ocho arquitectos, algunos estudiantes, siempre teve momentos diferentes. Jorge, con Braga, siempre estivemos allí, como 30 años ahora. Fernando, por un tiempo, después salió. Ángelo Buti, por otro tiempo, también salió. Ahora tenemos asociados que son más jóvenes, como María y Vítor. Y yo, pero lo que quería decir es que siempre, além de nuestro grupo en la oficina, siempre hacemos trabajo juntos con otras personas. Eso es una práctica, no sé cómo es para vosotros en Argentina, pero acá en São Paulo es muy común, nos misturamos, como se dice. Entonces, ya hicimos varios trabajos, sea con arquitectos más jóvenes que nosotros, o sea con arquitectos más viejos, o con más experiencia, digamos así, como Paulo. Entonces, también en este sentido, es muy rico, porque las contribuciones son muy diferentes y muy interesantes siempre. sea con o Paulo, esta colaboración con o Paulo, que es una parte muy feliz, porque somos muy amigos y es siempre un aprendizaje muy grande con él, o sea, por otro lado, con otros arquitectos o oficinas más jóvenes que también es un aprendizaje muy grande, porque es como siempre estamos nos reciclando, no sé, no sé, la otra parte que es muy importante, creo que de nuestra oficina, fue la cuestión de que siempre demos clases también. Entonces, esta convivencia con los estudiantes es una parte muy importante para nosotros, para mí, porque, por otro lado, muy desafiador también, porque, como estaba diciendo, creo que yo aprendo muchísimo con los estudiantes, muchísimo el tiempo todo, porque es una forma de nosotros nos colocarmos también en una posición de comprender las otras generaciones que están a ver, y, como eso, la arquitectura se cambia muchísimo, las necesidades son diferentes. Entonces, es siempre muy difícil, estas relaciones. Bien, ¿puedo empezar a compartir? Voy a mostrar estos tres trabajos. Perfecto. Ok. Entonces, no se olviden, pueden me interrumpir a cualquier momento. Ok. 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 Como les estaba diciendo, son tres proyectos de naturaleza muy distintas en un sentido, porque son proyectos de escalas muy diferentes, y eso es la otra cosa que creo que es muy encantadora en nuestra profesión, que es un pasear por las diferentes escalas. Esto, incluso, no se refiere simplemente a la complejidad de un proyecto, de una cuestión, pero se refiere a un jeito de hacer que nos aproximamos y pensamos en una cosa muy pequeñita y nos afastamos nuevamente y esta viaje, esta diferencia de escalas, acontece en todo el proyecto, sea el de una cosa, de una casa, o sea el de una intervención urbana, como es esta que voy a mostrar. Este proyecto es una de las mayores favelas de São Paulo, que es paraísópolis, y nos fue dado la incundencia de pensarmos sobre un córrego, un pequeño río que cruza la favela. Este puntito rojo indica en la red hidrográfica de São Paulo, que es inmensa, exactamente la localización de donde vamos a hablar ahora. Esta es la comunidad de paraísópolis, quizá es muy grande, la verdad oficialmente los dados hablan en 70.000 habitantes, pero sabemos que es mayor, que es como 100.000, y está incrustada, o localizada en un barrio de renda muy alta, que es Morumbi, en São Paulo. Entonces, la frontera entre una cosa y otra es muy próxima, es una situación muy grisante, porque hay estos edificios muy ricos, mercado inmobiliario, entonces, muchas veces muy malos, de verdad, que circundan toda la región de esta favela de paraísópolis. Acá se ve muy claramente lo río que va cruzando como un pequeño vazio en el medio de la población. Entonces, acá se ve muy lo que estaba describiendo como estos grandes edificios, de clases muy altas, de muy mal gusto, en verdad, porque es un mercado inmobiliario muy selvaje, y la favela. Paraísópolis, tiene como origen una situación muy curiosa, porque era un antiguo loteamiento, no sé si comprende el loteamiento, pero acá se ve muy claramente las vías que tenían sido abiertas para se crear una nueva parte de la ciudad. Pero, aparentemente, en esto, lo tratado de las vías, estamos hablando de la década de 30, 40 de los séculos pasados, lo tratado de las vías no tiene nada a ver con una situación topográfica muy acidenzada. Y lo pequeño río que cruza paraísópolis, cruza en medio de toda la ocupación que es extremamente densa. En situaciones como esta, por ejemplo, las casas se sobrepõen al leito del río. Esto es una cuestión que es interesante, porque cuando empezamos a pensar sobre proyectos de esta naturaleza, empezamos a pensar en lo que es valor para las personas. Entonces, la casa es una urgencia tan grande que se ocupa todo y cualquier vazio de solo es ocupada por una casa. Pero, en situaciones como esta, de esta foto aérea río que estamos a ver, con una densidad muy, muy, muy grande de ocupación, los vazios son las canchas de futebol. Porque, en realidad, son vazios que son reconocidamente un valor para las personas. Entonces, perdona, apareció una mensaje acá, pero continuamos. Entonces, las canchas de futebol se quedan vazias en la ocupación porque son reconocidamente un valor. Y también, esto es Madrid, la plaza mayor de Madrid, porque tiene un desenho muy preciso. No se puede jugar futebol en una cancha que sea redonda, por ejemplo. O que no tenga un desenho relativamente preciso. Nem que las medidas variem, pero es un retangulo, es plano, no se puede jugar futebol en una área que sea mucho acidentada. Entonces, la clareza del desenho es otra cosa que también es muy importante. Y ahí empezamos a pensar lo río como una posibilidad de valores que se pudiera agregar a él. Para que, de nuevo, porque si simplemente se desocupa la área del río, porque hay acidentes con la lluvia y todo eso, imediatamente, si no se agrega un valor reconocido como un valor, él es ocupado nuevamente por carros. Entonces, la primera cuestión para nosotros era que el camino del río no era un camino para el carro, pero, sí, un camino muy valioso para la bicicleta. Porque también en esta topografía muy acidentada, el río es la parte más plana que se puede haber. Entonces, la ligación más posible de la favela con la trama de la ciudad. Al mismo tiempo, para el pedestre y también un valor que está ligado a cuestión de imaginario de las personas, a cuestión de agua, el valor de agua, el contacto con la agua. Entonces, la primera cosa es que empezamos a negociar, en verdad, con los órganos de conservación de las aguas, cuál sería la faixa no edificable mínima para esta cuestión. Porque, de nuevo, la casa es un valor muy grande y para liberar la faixa de protección para el río, tenemos que demolir algunas casas. Entonces, se negoció junto de la nascente del río, 15 metros de afastamiento y después en el prolongamiento del río, 10 metros de afastamiento. Las remociones eran las mínimas posibles para crear la condición necesaria de seguridad para el río. Y esto es interesante también en este proyecto porque es un proyecto donde el terreno no es fixo. A medida que se hace la desocupación de tres casas, por ejemplo, tal vez tenga que se tirar cinco o seis, porque las casas son construídas de una forma muy implicadas unas con las otras. Entonces, el terreno es una cuestión que puede variar. Y después, esto las remociones para lo mínimo necesaria para el río, no cruzamiento del principal eixo comercial de la comunidad, hacemos una desocupación un poco mayor para crear una praza que tenga interlocución con el río también. Entonces, continuando, la estrategia 1, como ya había mencionado, crear un primero valor que sería un buen camino de interligación y de movilidad. Un camino de ligación con transporte de alta capacidad de la ciudad. Este es un monotrilho que aparece aquí, que sería esta línea 18. Lá, vosotros venimos y flechitas acá, indicó algo. Espera, sí, se ve. Se ve, se ve. Esta es la, acá está la favela de Paraisópolis, acá está el sistema de transporte de alta capacidad de la ciudad. Entonces, apesar de no estar lejos, no entanto, esta topografía, como se ve aquí, es tan acidentada que es lejos en términos de tiempo y en términos de desgaste de las personas. Entonces, de donde se pasa lo antonico, lo río, que es acá, en 10 minutos o 800 metros, aproximadamente 10 minutos, se fuera una línea reta y no una línea subiendo y descendo todas las topografías acidentadas, se podría llegar en 10 minutos hasta una estación de un transporte de alta capacidad, hasta la estación de monotribos. Acá está antonico, entonces, marcada en amarillo. Después, la otra cosa, la línea verde, es la línea de la ciclovia de la ciudad, con 12 minutos de baixa que puede atingir la ciclovia de la ciudad. Pero, de nuevo, habría que haber una ligación. Entonces, la proposición era que, a través del río, se pudiera crear una ciclovia que se conecte a los sistemas de ciclovia de la ciudad. La segunda estrategia es crear, entonces, la primera estrategia sería crear un valor de movilidad y de lidar con la ciudad. La segunda estrategia es crear un valor de suimbolvo, tornar la agua un atractivo, porque hoy la agua, el río, es una cosa que tiene que ser evitada, porque significa perigo, significa sujeira, pero, ¿cómo reverter esta situación? Entonces, la agua es un valor, ¿no? Un valor de lazer, de divertimiento, de placer, o poder ser. Hoy, lo que se hace es que se crea un canal muy, esto no es Luan Tonico, esto es un otro río, una otra comunidad, pero que se crea un canal muy profundo que acaba siendo un enclave, que acaba siendo muy difícil y se divide la ciudad, se crea una cicatriz y de difícil transposición. ¿Por qué que esto ocurre normalmente? Porque esto que se ve en este gráfico es como el comportamiento de un río en un sistema natural. Con la chuva, la cantidad de agua aumenta, pero es absorbida por la propia várzea del río. Pero un río urbano, donde todo está construido y el sol es impermeable, es eso que acontece. La chuva representa un grande aumento abrupto de la vazión de los ríos, representando un perito. y ahí lo que se hace es construir un canal como estaba mostrando a vosotros, muy profundo, que afasta la agua de las personas que crea la situación de difícil transposición. Esta es la situación del río hoy y esta es la situación que el proyecto pretende contestar. Entonces, lo que pensamos fue dividir la vazión del río para que no represente un peligro en dos canales, un canal que es superficial y un canal secundario que es subterráneo. Esto fue un estudio desenvolvido por una equipe multidisciplinar con engenheiros hidráulicos para que se pudiera llegar a una solución como esta. Entonces, estos dos sistemas damos vazión para la lluvia. Esta es una imagen de nuevo como el río está aquí en esta mancha branca. Este es el bairro que rodea Paraisópolis, entonces, la ocupación es muy rarefeita, en cuanto aquí, la densidad es muy grande. El río Antonico, un corte esquemático sobre el sistema, el canal superior y el canal inferior. El canal superior da vazión para vazión de base, o sea, para el cotidiano y para la lluvia que normalmente cae, la lluvia normal, que es una lluvia de lluvia con T.R. de 10 años, una lluvia que acontece a cada 10 años. Entonces, el sistema superficial, cuando se esboza, digamos así, empieza a dar vazión, como acá en portugués se dice ladrón, pero es como cuando se enche algo, se 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 para o canal inferior. E também o canal inferior é o que recebe la contribución del sistema de drenagem superficial de las calles. Después, intersabero na chuva, que es una vazión muy grande, que es una chuva que puede ocorrer a cada 100 años. Entonces, todo el sistema fica repleto porque es una chuva, por eso que se constrói los canales profundos, porque el canal abierto profundo es también para poder abarcar toda esta cantidad de giro. A estrategia 3 es tornar legible y ativo el espacio libre público. Acá es que entra la cuestión que estaba hablando para vosotros, sobre la cuestión clareza del diseño. Entonces, hoy, la situación del río es esta. Todas las casas dan las costas para el río porque el río es un gran problema. Como hacer para invertir esta situación? Entonces, como estaba hablando, el río pasa a ser un valor, un valor ligado a conexión, a movilidad y al placer. Con la oportunidad, de las construcciones que están hoy de costas para el río, que antes era un problema, ahora pasa a ser una gran oportunidad, porque incluso es el camino de las transiones. Entonces, la posibilidad de que estas construcciones possan abrir una nueva frente para el río. Un desenho que delimite claramente un limite. La infraestructura incluso construída hasta el punto de donde se puede ampliar con la oportunidad de crear una nueva frente para el río. Este es un corte transversal típico que se pasa por ahí. La infraestructura tendo un limite claro entre o que se pode ampliar a faixa de distanção e entre o que é o limite determinado para el río e para el espacio público en processos. desenho muy claro. Después de esto fue un desenvolvimiento, desdobramiento de idea y de proyecto. Entonces, esta es la situación originaria. De densamente ocupada con las pequenas vialitas entre el casario, la situación del córrego, la faixa que no se puede edificar, las remociones, las casas que son retiradas, el terreno que se cria a partir de las remociones, el canal que es subterráneo, el canal superior con limites de su área, las áreas de possibles expansiones, como estaba hablando para los otros, cuando las áreas son ticas, inferiores a 15 metros cuadrados, es situación de una expansión, de una construcción ya existente, cuando las áreas son un poquito mayores, ya que es posible crear una nueva unidad comercial o cuando son mayores ainda es posible comenzar a se hacer nuevas unidades de habitação incluso puede ser cuando áreas son resultantes mayores ainda que puede crear habitações de uso coletivo, habitações coletivas. o piso intercravado que permitia a mobilidad a ciclovia, a vegetación, mobiliario urbano y esa es la que me recibía. Entonces, este es el lugar donde se remove algunas casas a más con la oportunidad de crear esta praza en un cruzamiento de una vía comercial importante en Paraisón. Y el proyecto como un todo. Entonces, este fue el primer proyecto que quería mostrarles. Es un proyecto que paró, pero que esperamos ainda que possa ter prosseguimiento. Temos una parte de este executivo, algunas de las áreas que ya tinham sido removidas de casas tornaron a ser ocupadas porque no rio no fue construido, entonces, de nuevo, no había esta cuestión de las personas reconhecerem aquel lugar como un posible lugar de valor. Bueno, el segundo proyecto muda completamente la escala, pero, como estaba diciendo antes para vosotros, muda la escala de la intervención, pero no la escala del tipo de raciocínio que hacemos. Esto es un imóvel que fue comprado por una artista ya y ella compró este móvil queriendo hacer su atelier. Esta era la carecera dando para la rua y y eso era internamente lo que sucedía. Hay una altura piso grande de 6 metros, pero cuando empezamos a remover en el de lo para limpar el atelier descubrimos que la estructura de la cobertura estaba completamente comprometida. No había posibilidad de recuperar esta estructura de la cobertura. Y por otro lado, había este segundo pavimento que cortaba completamente el espacio en dos. Y un volumen que aparecía al final de la construcción que eran los baños arriba y abajo. Bien, cuando empezamos la intención era simplemente reformar la construcción como una pequeña reforma, pero imaginamos que este espacio que tenía una bela espacialidad porque había toda esta altura piso shallow era una pena porque era interrumpido por este segundo piso en la metade de local y como mencionei la cobertura quería ser refeita porque no era posible recuperar recuperar entonces lo que acabó se quedando na verdad eran las paredes que estaban en medianeiras entonces esta es una construcción que tenía solamente una frente que era frente de la calle todas las otras limites eran dadas pelas medianeiras construcciones de construcciones entonces como la primera medida de esta jaque es una artista que tiene un trabajo donde acumula muchas cosas porque es un trabajo etio de otras cosas entonces de carras o de pequenos plásticos o embalajes cosas de tipo entonces ella tiene necesidad de una área de bodega muy grande entonces limpamos todo todo el espacio y organizamos decidimos que sería una peza única la que organizaría todo el espacio o armazenamiento entonces esta fue la primera decisión de forma a poder liberar lo mayor espacio vacío posible la calle está acá la entrada y la posibilidad de parar carros en la porta era una otra necesidad lo limite de la construcción esto es por legislación lo recuo mínimo que se puede haber que son cinco metros y ahí la entrada de lo atelier esta peza única entonces ella cria una situación de una área de depósito de bodega acá un pequeño bañero baño y una área de copa y tantos de servicios y para lo atelier cria una gran posibilidad de armazenamiento como una gran bodega un gran armario en fondo es eso una escala de acceso para el segundo pavimento entonces lo que estaba describiendo es la situación de una nueva cobertura con la posibilidad de hacer esta nueva cobertura hicimos un lucernario que pega en el sentido longitudinal de lo atelier entonces antes de que era muy escuro pasa a ser todo iluminado y esta es la peza que constituye la gran bodega que necesitaba y al mismo tiempo organiza todo el espacio del segundo piso como estaba dando para vosotros escribiendo una situación de un pequeño escritório esto es una sessión longitudinal atelier y ahí se viene vista lo armario hay como portas son dos paneles muy grandes este armario vosotros entendemos cuando hablo armario si si perfecto decimos igual ok perfecto este armario entonces tiene módulos de 3 portanto tiene 12 metros de extinción por 3 metros en otro sentido y estos aquí son cuadros negros con tisera sabes que se desenha con tisera son dos que tienen una dimensión de 3 por 3 y que se pueden correr libremente por este trigo que pega toda la extensión del armario después y la 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 fachada que es completamente diferente ahora porque toma geometría de lucenario de la cobertura una 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 pequeña una manera que fue posible hacer porque ya existía en la construcción existente una gran viga de acero que mantivemos y después lo detalhamiento del móvil en si este móvil es feito en madera CLT cross laminated y cinder que es como un compensado que las maderas son coladas con sentido cruzado del ovejo de la madera portanto es muy resistente entonces es posible hacer esta construcción que es algo importante con chapas de 10 centímetros para el piso superior y chapas de 6 centímetros para las placas de sustentación el piso superior lo metanino la vista frontal con los cuadros negros acá las fotos todavía son muy malas porque recién terminó la obra y las fotos son todas de celular fotos que tiramos nosotros y este ya es el atelier totalmente ocupado ya está trabajando y la vista frontal del armario sin los cuadros negros acá se ve los cuadros negros realmente necesita de armazenamiento mira son muchas cosas muchas cosas un corte longitudinal la vista frontal es acá las diversas situaciones transversas la parte de servicios la parte de gaveta y también este móvil como es muy es muy preciso es una construcción que fue montada muy rápidamente y esto también es la otra grasa porque se preparó todo lo continente lo involucro y ahí muy rápidamente se montó el móvil en una semana 10 días y terminó todo entonces es una construcción completamente independiente digamos así de todas las paredes por eso esta presta es importante para caracterizar como tal porque es una construcción precisa y la paredes siempre tiene deformidades digamos así como es propia de la construcción civil la parte de copa la parte de servicios y es eso entonces mudamos radicalmente de escala como dije entre uno trabajo y otro y ahora vamos para un proyecto que tiene digamos así una escala entre uno y otro de los que no mostré pero no entanto también es de una alta complicidad porque no sé si los otros conocen lo que es el SESC en de tal tal que conoce lo proyecto tan lindo de lina bobate para SESC con SESC y es una institución que tiene un programa muy variado entonces cuando se imagina un SESC se imagina hablar de teatro de cuadras deportivas de oficina restaurante oficinas de arte y así por diante entonces es un programa muy variado y esta es la gran gracia de SESC porque reúne todos estos programas en un único edificio la particularidad de SESC que hicimos en colaboração con Paulo Lentos da Rocha Paulo fue llamado para hacerlo y llamaron los otros para colaborar en este proyecto y la gracia es que este SESC es en el centro histórico de São Paulo entonces esta imagen es una imagen de un viaducto que hay en el centro de São Paulo que chamamos afetivamente porque es un horror este viaducto colocado en esta situación mas chamamos de minhocão porque ele es muy extenso pero en días de lazer en algunos días de semana se hace esta piscina que fue muy divertido porque de una forma muy simple se encheu una parte de este viario de este lugar de los carros y se se hace esta piscina que es muy atraente esta relación con la agua como estaba hablando en el proyecto del Corredo Antónico es una cosa muy atraente en países como los nuestros que son calientes en el verano entonces es una gran atracción esta es la imagen de la área que estoy hablando para quien conoce São Paulo aquí es el edificio Copán en Miermaier edificios de área son edificios muy icónicos en São Paulo la Praza de República que es un lugar de mucha importancia para la ciudad de São Paulo históricamente hablando y una ciudad absolutamente densa como estas que están viendo en la Fua O SESC entonces de nuevo acá Praza da República acá o edificio Copán edificio Itália acá o Teatro Municipal que es muy importante historicamente hablando muy importante y acá el Sesc 24 de Maio Bueno cuando se piensa en hacer un programa como este no centro se habla de La Piscina que es un programa de estés estamos hablando de un edificio y de una reforma no era un terreno vacío era una antiga loja mezcla de departamentos un edificio que tenía treze pavimentos y hablando de colocarlos en la piscina la piscina la primera decisión es que debería estar solo la piscina debería estar en la cobertura del edificio existente entonces esta era la primera cuestión esta es una imagen del edificio existente que está como estaba diciendo a vosotros a 100 metros de Teatro Municipal muy importante en São Paulo y cuando empezamos a imaginar como se podría ser un cerco entonces la piscina la cuadra lo teatro y un edificio como este que era un edificio tipicamente había una loja no sobreloja y los otros andares eran parte de escritórios con una distancia piso muy chica como hacer pero el edificio existente tenía este vazio central entonces a partir de todo que está rayado de marrón de brown no sé como se dice en español marrón 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 fácil ok de marrón en esta imagen es todo que fue demolido de la construcción existente este era lo vazio central que me refería y lo que se mantuvo fue solamente lo que progresía uniformemente los tres pavimentos que es el formato acá en entonces todo lo que está en negro es la estructura nueva y todo lo que está en gris es la estructura existente la remoción entonces este vazio era preexistente y por que permitió a nosotros imaginar que sería posible hacer un cerco en este edifício porque através de este vazio y eso la estructura principal que son estas cuatro colunas que va a segurar todo el volume de la cobertura entonces va a aparecer en otros momentos voy a mostrar después acá no corte se ve muy claramente entonces es un corte transversal lo que está aquí en marrón nuevamente es la projeción de la cúpula que existía en este vazio que fue demolido y lo que está en negro fue esta estructura construída nueva que completaba en algunos pavimentos este vazio y que al mismo tiempo iba sustentar ese nuevo volumen de la cobertura entonces lo raciocínio es como un edificio casi como un edificio dentro de otro a veces yo hasta la fantasía de que sería engraçado que demolisse ahora lo edificio distinto y que quedase solo con lo que es nuevo porque de fato es una cosa dentro de otra esta es una foto de obra que se ve muy bien el vacío este era el último pavimento del edificio existente la concretación de la caja de la cocina la cobertura que es completamente nueva entonces esto era lo último la cobertura lo último aquí estaba el edificio existente todo que está encima es nuevo acá se ve bien la caja de la piscina y la estructura metálica que envolve la caja de la piscina criando la parte de los solar de la cintina haciendo esta situación entonces nuevamente acá era el límite del edificio existente y este volumen construido nuevo que se apoya en las cuatro colinas que mostré pero también en colunas que son periféricas acá y también están completamente independientes del edificio existente o sea las estructuras son muy próximas pero una cosa no toca a otra el edificio existente permanece como está y la estructura nueva es absolutamente independiente la otra cosa que también que es interesante es que cuando Paulo fue a visitar cuando nosotros fuimos a visitar con Paulo la primera vez el edificio estaba también toda la dirección de SESC lo presidente y todo eso de SESC que es una gran organización en Brasil entonces Pablo vio que vivía al edificio existente de Medianeira que estaba un otro edificio muy chistico que estaba venda entonces Pablo dice mira SESC debe comprar este otro edificio y hizo una imagen que es muy linda porque dice si el edificio principal es como un avión el otro edificio acá será como un avión de la aquel pequeño barco que se imposta en un avión para hacer una manutención del navío entonces para porque él ya estaba anteviendo una solución que era colocar toda parte de máquinas necesarias para que este edificio principal funcione en este nuevo edificio al lado entonces SESC compró este edificio fue demolido y acá están todas las partes de servicios y máquinas y como organizar entonces un programa en sentido vertical un programa tan amplo como SESC que ahora colocado verticalmente entonces los programas se organizan a la de los andares los pavimentos la praza que llamamos de praza porque es un local abierto y comunicado con la calle después la administración muy próxima de la calle porque incluso Paulo decía que las personas que son responsables para que todo aquilo funcione que estivésse mucho a vista y que las personas pudessem verlos trabajando el restaurante también cerca de la calle o más posible porque es un programa de SESC que es muy muy procurado muy siempre está muy bien a convivencia que es un terrazo aberto biblioteca exposições oficinas odontología que es un programa de SESC también es un servicio que SESC provee ofrece perdón esportes danza o jardín da piscina que es el último pavimento del edificio existente después el volumen de la piscina bien para ligar todo esto y es un programa de caráter tan festivo que la circulación vertical además de la circulación necesaria escadas y elevadores escadas de seguridad y elevadores imaginar una circulación que sea tan festiva como el propio programa entonces un sistema de rampas que percorre todo el edificio como una continuación continuación del paseo de la calle como si las personas aún estivessem caminando por la calle y achando al largo de su percurso los diversos enderezos entonces es una circulación muy es una circulación abierta muy festiva que las personas usan intensamente porque nosotros no imaginábamos que las personas tal vez subissem todos los tres pavimentos de rampas pero no entanto que las rampas pudieran interligar andares entre si o interligar partes de este programa porque las personas fazem mucho es subir de elevador al último pavimento y después desciendo la rampa que es este pavimento esta es una imagen en el centro de São Paulo es un lugar muy muy linda porque los edificios tienen galerías comerciales en su base entonces todo lo que está pintado de negro acá son las cajas y también los percursos en medio de los bloques por las galerías y este es el cerco colocado entonces con un prolongamiento de la calle que entra para dentro del propio edificio esta era una gran ventana en la esquina porque la entrada de la la loja original era justamente en este lugar de la esquina esta es la planta del terrio entonces como estaba descreviendo el terrio es como una praza no es completamente abierto para la caer porque hay un volumen que conforma un acero en cierto lugar entonces la pasaje es libre pero hay un lugar de estar en el terrio de sete cuando la unidad de sete está abierta la pasaje es completamente libre o sea eso es una otra cosa increíble con sete porque las personas no hay control de acceso las personas frequentan muy libremente todas las instalações acá este programa es el primer contacto de las personas con sete es una central de informaciones de inscripciones de compra de ingressos una ligación muy frente con la calle también através de esta escada que tiene tres metros de largura que va al primeiro nivel de subsolo na verdade como un terreno interior donde está localizado a cala construcción que estaba contando para vocês que é construcción de servicios que vai tendo programas entre diversos pisos que variam entre instalações ou bodegas ou no sanitário todos o sistema de circulación vertical digamos mais formal e eficiente com elevadores e la escada de segurança e a tomada do sistema de circulación en rango este é um dos pavimentos que tem la altura que do cielo dupla no primeiro subsolo que estava descrevendo para a voz como uma ligação certa com a caia onde está o teatro então você dá o café do teatro e o teatro e o teatro como havia o ar uma enorme interferência dos pilares existentes vem todos os cinzas são a estrutura do edifício existente o que se imaginou aqui é que na plateia se desenvolve uma diferença de três metros se escavou essa diferença esse andar de subsolo era existente no edifício se escavou essa diferença de três metros para se criar uma altura para do palco e que acabou resultando nessa condição que é muito simpática de que a cota de endereço à sala contorna toda a situação do palco dessa cota contorna em nível então isso também é uma forma digamos assim um recurso que se pode usar como recurso cenográfico ou mesmo cria a situação dos camarotes esse é o café de entrada no teatro olha la plateia como disse com desenvolvimento de três metas que foi escapado a cata de todas as fundações do edifício existente aqui se vê também o que estava a descrever da cota de ingresso que se funda todo palco e plateia é um teatro que não há uma conformação de caixa de cena ou de boca de plateia ele é um teatro onde o palco está muito aberto e comunicado E essa situação essa foto eu que terei num dia de show muito bom de marcenália ótimo as pessoas que querem as laterais para poderem dançar esse é um show muito dançante então cria essa situação de possibilidade de levantar desse lugar para dançar o primeiro pavimento que é da administração é o vazio que comunica com o pavimento que serve e também promove muitas atividades então essa praça é uma praça onde sempre há peça ou apresentações teatrales no restaurante com cozinha imensa imensa não há um subsolo de serviços porque o subsolo é do teatro então se toda a parte de cozinha e de armazenamento para o funcionamento do restaurante estão no próprio pavimento o jovem foi mencionando mas acho que é negligível que o edifício de serviço se tem os banhos ou outras bodegas como já visto ou máquinas para situação do restaurante e essa é uma delocentro de São Paulo porque como não há os edifícios são construídos no limite com a calle então são todos muito próximos essa situação de proximidade é muito linda sabe porque todo momento de dentro do edifício se tem uma paisagem de uma cidade muito próxima La Convivência é um programa do SESC também que é muito lindo porque é um momento em meio a todas essas atividades é um momento onde as pessoas podem estar livres para ter o que quiserem é um lugar sem uma programação pré-estabelecida e é um andar que queda no meio do edifício não há ventanas não há cachilho é como uma grande varanda aberta ter o aberto havia por exemplo situações como essa aqui é uma viga invertida que se achou no edifício então como conviver com isso com esse tipo de interferências porque isso não recorre então todo momento há essa situação de enquadramento da cidade que está muito óximo la biblioteca que é outro programa do test sempre la situação da circulação em rampa por isso que estava falando para vocês esquece como prolongamento de uma caia que vai se andando pela rampa e vai se achando os diversos programas os endereços isso isso uma outra coisa também como havia muitas interferências sempre cada um de local layout que é diferente nos diversos pavimentos porque os programas são diferentes tentávamos sempre articular a estrutura existente usos de forma que por exemplo ao invés de ter na coluna no meio do caminho a hora se tem um lugar de utilização que são as mesas que são agregadas ou que são fixadas nessas colunas salão de exposições que é um salão livre de toda interferência possível toda interferência da estrutura existente as instalações são sempre aparentes então desde cá no início do projeto ou no início pela obra inclusive havia um armário digamos assim tudo isso estava encerrado com portas aos poucos durante a obra fomos tomando decisões por exemplo de deixar tudo completamente aparente fomos despojando cada vez mais o edifício esse corte é um corte que passa por onde há escada de segurança e os elevadores mas ele está aqui para mostrar uma situação que o edifício algumas vezes ele vai até medianeira e outras vezes não então vocês acarçam os volumes que chegam até a medianeira vizinha e acarçam os vazios que acabam sendo gerados por não chegar até a medianeira então então você está em uma situação de varandas como se fossem varandas ou jardins elevados por exemplo esse que está no nível dos esportes tem esse muro de escalada nas oficinas que estão ligadas às exposiciones esse é o vazio do salão de exposiciones como eu disse o salão de exposiciones é totalmente livre sem interferências então as máquinas de ar-condicionado por exemplo das exposiciones estão no andar acima delas que estão aqui convivendo com as oficinas de ar-condontologia foi uma aventura colocar todos esses consultórios inventários com todas as interferências e a estrutura existente a situação do edifício anexo que estava comentando com os outros o edifício de serviços porque eles estão toda hora ele é um vizinho que é essa situação do anexo que é muito bonito porque você cria o seu vizinho então você dá essas vizinhas que sempre que se circula pela rampa está vendo as pessoas por exemplo nos banhos na parte no vestíbulo dos banhos e coisas assim o andar dos esportes é um outro andar que tem esse pé direito maior essa altura de abril do celo maior no centro e as três salas organizadas assim os vestiários que estão ligados ao esporte e o último pavimento que é a dança é um pavimento destinado a dança então só para lembrar que estava mencionando o edifício que às vezes chega a medianeira e às vezes não então o pisacá é um pavimento que chega até a medianeira e aí as três salas de atividade e o grande salão a chegada com a rampa os esperros para a alavança que se fixam naquelas quatro grandes colunas as barras para os exercícios e e o último pavimento que era o último pavimento do edifício existente que é o jardim de lá da cima que chamamos é como um jardim colocado lá na cobertura do edifício Acá há uma coisa interessante porque se lê então a estrutura porque não há a estrutura original então as quatro grandes colunas que são a estrutura central de os pavimentos que se completou alguns e também a estrutura principal de lá de cima e as estruturas que estão aqui que são esses pilares que completam a estrutura de cimis colar esse espelho d'água na verdade tem uma história engraçada porque ele foi pensado como uma forma de não deixar que as pessoas cheguem muito perto do limite do edifício pero desde o primeiro dia da inauguração as pessoas entraram no espelho d'água e começaram a brincar com a água e nós outros é impressionante porque a apropriação das pessoas abre possibilidades muito maiores muito mais felizes do que nós pudiéramos pensar nós sabíamos que isso poderia ocorrer porque seria divertido e foi divertido e SESC tocou SESC disse ok então vamos pensar a usar o espelho d'água como lager e realmente realmente muito divertido porque lapicina talvez é o único programa de SESC que não é para todos porque SESC é uma entidade que serve as pessoas que trabalham com o comércio então as piscinas são exclusivamente para essas pessoas ter lá oportunidade de brincar com a água ficou garantida pelo espelho d'água no pavimento abaixo aí o café que é o café da piscina se lê também muito bem a estrutura essa é a caixa de la piscina com as quatro pontos de apoio perdona uma trevista são três trevistas que apoiam naqueles outros pilares periféricos e que vão completar a estrutura para o solário esses são os vestiários de lapicina lapicina na cobertura e no meio dessa densidade de centro é uma piscina muito popular é muita muita gente e aí também nos coube estamos terminando ok estão cansados ou posso continuar continuo continuo então terminando a caixa é uma foto que foi tirada me gusta muito essa foto foi tirada eu tirei em uma obra de sete porque as pessoas vão procurando situações de conforto então estão cantando em uma hora do almoço e essa é uma exposição que também foi muito linda era uma exposição na Bienal de Veneza do Pavilhão do México e a exposição era sobre esse tipo de ferramentas que são feitas na obra com ferro ferro de obra barra de obra para resolver problemas específicos e tem um desenho muito lindo porque é um desenho muito ligado ao que precisa resolver a necessidade que se coloca por exemplo esse é um fio de trumo que tinha na obra do SESC também e essa era uma peça que havia por todo lado na obra que é muito linda porque ela servia para apoiar por exemplo o encanamento que estavam nascendo ou as instalaciones ela estava em todos os lugares e o que é muito lindo é porque a obra sempre tem um piso muito irregular e cheio de interferências então o tripé é muito apropriado porque três pontos definem um plano então é o mais estável que se possa imaginar para uma situação de um chão ou de um piso muito pouco regular essa peça é o que serviu na verdade como na primeira inspiração para se imaginar o mobiliário do SESC porque há uma coisa particular com o SESC que é uma questão primeiro que tem a ver com a escala porque o SESC tem uma escala talvez muito grande para se imaginar o mobiliário esse de uma forma muito artesanal pero não tão grande que justifica o mobiliário eixo industrialmente como por exemplo o plástico necessitaria porque seria necessário se criar um molde e a partir desse molde para justificar o valor o preço para criar esse molde teria que se produzir muitas peças então estávamos no meio do caminho pensando na produção do mobiliário e aí por outro lado nos agradava a ideia de usar uma mão de obra que não fosse uma mão de obra da indústria mobileira mas sim uma mão de obra da construção civil então o aço que o Paulo inclusive já tem outras peças que ele agrada muito pensamos que o aço seria a coisa mais indicada para o desenho desse mobiliário por uma questão também que tem a ver com manutenção o SESC recebe em média 10 mil pessoas por dia SESC 24 de mais então é muita gente é necessário coisas que sejam muito eficientes do ponto de vista da manutenção e da limpeza esse desenho é o desenho que tem na mesa ela é criando lá era na primeira festa e se vê a cara que aquela peça que tinha tantas utilidades virou foi inspiração digamos assim para o pé da mesa então de novo tripé a pega o que ia pegar o campo foi repensado para esse uso agora não mais aquele outro suporte os protótipos foram fundamentais lógico o desenvolvimento dos protótipos o aço ele tem um comportamento que é elástico então por exemplo essa mesa teve que ser corrigida algumas vezes porque o campo em relação à base se tocava no campo e ela inteira tremia o aço ele tem elasticidade então foi uma questão de redimensionar as pegas de reposicionar a possibilidade de articulação entre as mesas depois a cadeira a cadeira também foi pensada em aço estrutura em barra maciça e um assento e chapa de aço separados em duas peças separadas criando essa situação de conforto para esses ossinhos que a gente tem aqui na coluna vertebral o protótipo dela com braço sem braço tinha que ser enviado era outro requerimento o aço tem essa questão também das cores da pintura ou seja uma dama infinita de possibilidades de cores e o sofá o sofá vocês dizem o sofá também não como pensar uma peça como essa que é tão doméstica para o uso coletivo para o uso mais público então de novo o sofá foi pensado como duas barras contínuas colocadas em uma certa posição para receber esses assentos também em asco os assentos eles são peças individuais e eles podem isso isso nos permitia uma série de combinações seja de cores ou seja de posição o pé um contraventamento central para a rigidez de todo esse conjunto o assento que é colocado sobre esse pé sobre essas duas barras e era muito importante para nós outros esse éto na versão que fixa na parede não é totalmente solto que está no foia do teatro uma mesa que é uma festa que se tira um assento e se coloca duas mesas por exemplo como dois autores como a cá ou na situação que é muito linda que nós outros em português dizemos na moradeira que é uma situação de posição onde ou conversadeira se coloca enfrentando um ao outro então existe essa possibilidade à medida que essas peças são soltas em relação ao o apoio la cadeira que é a peça individual desse conjunto na outra posição mais baixa e mais empeinada da mesma peça só que colocada em outro pé e um banco que usa o mesmo pé de sofá pero com outro tipo de assento então na verdade é um sistema de mobiliária que poderia ser composto de algumas maneiras o banquinho que é uma versão que todo mundo conhece o famoso banquinho de piano pero acaba posto no tripe e é isso graças por a atenção que bom poder ver novamente ou não se sente falando sozinho não? Ah, perdão nos tuviste aí todos atentos graças de verdade muitíssimas graças muitíssimas graças aí alguém comenta não sei se já podes ler que estuvo bom, aí está o comentário aberto eu, bom, além de agradecerte antes de abrir o microfone para distintas perguntas e comentários uma coisa que me acabo de dar me di conta mentre te escutava que não o vi mentre pensábamos que projetos mostrar e como mostrarlos nas reuniões que tivemos previas preparando a conferência de hoje é que os três projetos em definitiva são reformas se você quiser ver desde esse ponto de vista porque até o projeto urbano é uma intervenção em algo existente ou seja, os três projetos têm esta condição de reforma e os três como de alguma maneira trabalhando o tema do vacio e a intervenção sobre o existente com o vacio e aí a aparição da arquitetura que quando fizemos o recorrido previo não o havia visto o havia visto mais bem como um projeto urbano uma obra chiquita e uma obra mais grande e depois retomar e depois abro já para o debate que me pareceu muito linda a reflexão e o um tivemos convidada a Marivy Besonias do Estudio Almeida Besonias e mostrou uma obra uma casa muito pequena e acho que porque é linda a reflexão a sua sobre o respeito também que dizias como que muda a escala da intervenção mas não do pensamento me parece que a vezes os arquitetos sobretudo quando estamos na faculdade uno tem a obra grande por aí a arquitetura podemos encontrar em qualquer tamanho de intervenção mas a questão é não mudar o pensamento não sei me parece como algo que dijiste para respetá-lo não sei se alguém quer ou seja eu já falei várias vezes com Marta e é divino assim como estão vendo assim que com confiança pregunte o que lhes parece eu me chamo silêncio Oliveira do que tu há dito é uma coisa que é interessante porque no caso do SESC em futuro Paulo gostava de dizer que SESC é como uma ocupação há muitos edifícios no centro de São Paulo que são ocupações de um movimento de 100 tetos com habitaciones é um movimento muito organizado muito bueno e se ocupa vários edifícios e Paulo gostava de dizer que SESC era como uma ocupação e essa necessidade cada vez maior eu penso de repensar os usos de la ciudad é muito interessante quando se imagina porque por exemplo em São Paulo os usos de la ciudad tem uma grama imensa de edifícios que estão desocupados e que teriam que ser reciclados teriam que ser revistas a forma de viver das pessoas cambia então a possibilidade de reformar de reciclar é muito interessante muito atrativa Marta como estás? Queria saludarte sou Hernán Mandonado graças por vir ao taller um prazer tenerte invitada com nós e lindíssima tua exposição e a obra que mostraste e enfatizando também o que mencionava Oliverio foi muito lindo ver esta presença do agua nos extremos este arroz o rio no primeiro projeto esta grande pileta urbana no último mas sobre todo a presença do vazio de este vazio como urbano que genera esta plaza na planta baja do último edificio pero também este gran desafio que vos contabas ao principio de armar este vazio en este espacio de la favela de esta vivienda informal de este barrio que atravesaba con todo un desafio enorme de mudança de casas e de generar como novas instancias urbanas de outro tipo de escala queria ver un pouco tu experiencia con esa situación como é como ha sido e qual é tua expectativa con respecto a estas situaciones de recuperar las cuencas e entender que isso te gera um valor extraordinário a la ciudad porque es un desastre la ocupación de São Paulo es muy común las ocupaciones informales se instalarem nos vales de los rios porque son áreas que normalmente estaban desocupadas y muy poco cuidadas o muy poco reconocidas entonces son áreas faciles de ocupación claramente no es responsabilidad de quien ocupa porque hay una necesidad enorme de habitación si no hubiera no habería este tipo de ocupación pero las ocupaciones acaban en lugares como este más comúnmente en São Paulo entonces es un gran desastre porque con la chuva las casas están llevadas por la corrienteza y es muy muy malo entonces es un gran es necesario repensar ¿no? este modelo pero cuando empezamos a hacer el córreo de lo Antonio para el proyecto había ya un proyecto para el río y que era aquel modelo que tenía que yo mostraba hay un gran canal muy profundo porque eso es una otra cuestión que yo creo que es interesante para nosotros arquitectos porque el valor que se podría crear en el lugar de la ciudad son pensadas de forma un poco específica isolada entonces yo pienso por eso decía que la arquitectura es un trabajo colectivo y sobre todo multidisciplinar también y la arquitectura tiene esa capacidad de envolver geólogos geólogos sociólogos pero comenzar a pensar de que forma nosotros podemos imaginar dos años para la ciudad entonces hace todo esto muy estimulante en nuestra profesión no sé si te respondí Hernán si perfecto gracias Marta hola un un placer escucharte quería quería comentarte a ver si si ustedes tienen conciencia de de la potencia de la y de la fuerza de la escuela de la modernidad de San Pablo nosotros acá estudiamos mucho a la arquitectura paulista o la escuela de San Pablo con toda la obra de tus colegas contemporáneos y los maestros inclusive hasta la la relación fuerte de Le Corbusier con la arquitectura brasilera eso existe como premisa en algún punto en el desarrollo de los proyectos o te metes en los problemas de la arquitectura sin una premisa que venga desde alguna preocupación por la por la por la por la arquitectura más disciplinar digamos no sé si me pudiste entender yo comprendí nosotros vemos una formación de la faulista muy marcada por una generación de la faulista que es de la nueva partida es un edificio muy lindo entonces hay toda una generación de influencias que es muy importante para nosotros pero sabes que estamos entrando en una fase de ofensa de ahora pero más fortemente ahora que creo que tenemos que repensar tanta cosa que fue tan bueno yo sé que es un discurso muy repetitivo en este momento porque ficou muy gritante la 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 desgracia que es una ciudad como São Paulo por un lado tan enorme tan populosa con tantas carencias con tantas diferencias sociales un desastre total que están a ver o que se pasa en Brasil también tenemos este gobierno que no se puede contar con nada que es una desgracia incidencia pero yo pienso que es una tradición muy fuerte pero que tenemos que empezar a agregar otras cuestiones y otros valores creo que no sé estaba hablando sobre estas generaciones más jóvenes pero no es solo estas generaciones más jóvenes es un fortalecimiento de voz de personas que antes no tinham tanta o no conseguían se colocar de una forma tan clara y evidente que vende a organización de la sociedad civil en más diversos aspectos sea por moradia sea por situaciones ligadas antirracistas sea por a criação de oportunidades más equitativas entre todos nesse sentido não sei que essa tradição apenas vem nos ajudar ou resolver tudo que é tão tremendo tá não sei acho que eu enviei um pouco da sua pergunta pero sim estamos muito ligadas a essa tradição mas acho que tem que pensar mais o jeito do que na hora não sei graças 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 olá que tal no se te eu juan 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 graças en primer lugar tinha uma dúvida queria volver um pouco a que mencionou hernão sobre os vacíos a concepção de os vacíos como lugares de congregação tanto ao lado do rio do primeiro projeto como o espaço intermedio na última obra em 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 de alta densidade onde parece como fazer necessário justamente esse vacío como espaço ocupar como parte do programa que está menos definida que permitiria justamente essas apropiaciones que talvez não planeia são como explícitamente deseados ou dichos no comienzo do processo de projeção não acho muito interessante sua pergunta porque se compreende bem nós tínhamos um professor na universidade na verdade quando eu ingressi na universidade ele estava saindo um grande professor que é Pablo Rocha e ele se referia aos programas ou aos espaços sem nomes que ele dizia que eram justamente esses espaços que não estão no programa então vocês por exemplo Lamarquise do Ibirapuera de São Paulo de Neymar Lamarquise do Ibirapuera foi pensada como na cobertura que interligava os edifícios esse fim com programas mas existentes pero Lamarquise é organizada de uma porta tão intensa que talvez tenha se tornado a peça principal do programa sabe são esses espaços que nunca são divididos pelo que acabam sendo o coração do projeto ou por exemplo não sei se estou falando de edifícios que nós conhecemos o edifício de a nova artística tem um espaço que se chama salão caramelo é um grande espaço onde tudo se abre o salão caramelo é o coração daquele edifício pero ninguém sabia o que tivesse um salão caramelo então que são esses espaços que não tem nome como dizia o Flávio mostra e que acabam sendo a parte principal dos edifícios onde as coisas acontecem onde se pode respirar onde é um respiro que a gente faz acho que foi isso que você perguntou não? Obrigada Me linda pergunta Alguém mais? Podemos falar de futebol agora Eu tenho se não tem uma pergunta tenho uma consulta que é como é falava de isto de importância que lhe dão vocês a as colaboradores entre sua oficina e parece que te quedaste está aí Marta Sim estou aqui na canta se quedou frisada a importância que lhe das colaboradores com distintas oficinas e por aí mais de entrecasa a pergunta não muito acadêmica mas como é eu sei que foi o professor também creo Paulo Mendes mas a relação entre a hora de encarar um projeto não já com um par sino con alguien que tanto por ahí en edad como en tu oficina también es muy prestigiosa, pero a ver, Pablo Méndez de Arrocha ¿cómo se arma como esa esa relación? porque de alguna manera son iguales pero no tanto pero no tanto no, no, por eso pero digo dicen que es muy afable y todo no voy por ese lado, sino como ¿cómo se logra? porque al mismo tiempo son como generaciones distintas con ideas propias también muy muy potentes entonces, ¿cómo es eso? más de la cocina, por ahí la pregunta, ¿no? un poco más de programa de varieté y no de documental Mira, Pablo fue mi profesora en La Salle, nuestro profesor y la historia es curiosa porque de verdad la relación fue cambiando mucho a lo largo de los años porque trabajamos con él ya hace 20 años tal vez y al mismo tiempo con nuestra propia oficina lo que nunca fue algunas veces fue un poco conflicuoso pero en la mayor parte del tiempo no y esa es una colaboración que para mí es un valor imenso porque aprendí muchísimo con Pablo porque él es muy querido además de todo es un amigo muy querido y es Pablo Pablo tiene una forma de pensar muy increíble creo que no hay en ese sentido creo que Pablo es una persona que viene renovando su pensamiento completamente entonces a todo momento se reformula y no hay una él tiene una capacidad muy linda de perceber muy rapidamente cuáles son las cuestiones que están envolvidas en determinadas situaciones de proyectos entonces es muy lindo cuando como él consegue con facilidad ver las cosas en ese sentido como por ejemplo estaba contando de SESC 24 de mayo cuando él pede que el SESC compre el edificio al lado para hacer toda la parte de máquinas de servicio me recuerdo que una vez por ejemplo fuimos a visitar un terreno para Popatento Itaquera que es un edificio de servicio estaba muy próximo a una estación de metro entonces era un día muy lluvoso con mucha lluvia y nos quedamos en un mes de esta estación de metro y la persona que estaba nos acompañando Pablo y otros dice así para Pablo mira lo terreno que va a ser la futura instalación está allá no vamos a allá ahora porque está choviendo pero está allá y tal y Pablo en la hora dice mira si tú no quieres ir allá porque está choviendo no podemos hacer este edificio allá tenemos que hacer acá ligado a estación de metro entonces es muy rápido sabe y así se hace entonces había un estacionamiento es un edificio aéreo que cobre este estacionamiento imediatamente ligado a estación de metro estoy diciendo todo esto para decir que Pablo es una persona muy particular también porque es muy muy rápido en lo que piensa en lo que piensa incluso sabe con relación a lo que es arquitectura a lo que son sus convicciones entonces es curioso porque es una relación que fue alterando a lo que es años porque empezamos muy jóvenes nosotros Pablo ya no con jóvenes y después nos quedando erros nosotros entonces esto fue cambiando a lo que también la forma de conversar la forma de hacer pero Pablo siempre gustó mucho de tener una interlocución entonces desde el principio una troca de ideas o antes nosotros mucho más escuchando lo que él decía pero esa necesidad de interlocución siempre fue una necesidad muy fuerte que es interesante siempre fue muy bueno para nosotros poder ser así muy generoso de su parte también de la parte de Pablo entonces por otro lado como colaboramos con Pablo que es quien es también colaboramos con muchas otras oficinas eso es una práctica que para nosotros hemos sido muy felices en este sentido de compartir estas experiencias y lo que fue engraçado que iba a contar en principio es que para empezar nosotros que invitamos Pablo para trabajar con nosotros no para trabajar con nosotros obviamente para que nosotros trabajáramos con él pero nosotros que invitamos porque tuvimos esta oportunidad de hacer un proyecto que nos éramos muy jóvenes muy recém-formados un proyecto grande y era una época que en Brasil no había trabajo para nadie nadie tenía proyecto y apareció y eso con las cosas de él, que recibe las personas y demás, y trabaja también, pero trabaja con diferentes oficinas también. Entonces, creo que fue muy bueno toda la historia. Está siendo, acabamos de terminar otro proyecto junto con Paula, estamos todo el tiempo ahí. Muchas gracias por la... Perdón si la pregunta de vuelta no era muy académica, pero me daba un poco de curiosidad. Mientras juntan coraje alguno más para hacer alguna pregunta, un poco de mandarnos la parte. Marta va a estar también en el segundo cuatrimestre algún día corrigiendo los trabajos que vamos a estar haciendo en Diseño 3, así que por ahí también aprovechen los chicos, los de todos los años igual, pero ayer tratándola porque la idea es que se sume como invitada en algún par de reviews. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo para mí! Yo agradezco. No, no, la verdad que yo estoy sumamente agradecido. A parte del recorrido por las obras me parece un poco como habíamos hablado. Bueno, se tuvieron que ir hace un ratito los chicos de arquitectura, de proyecto urbano, porque tienen entrega. pero esto que conversábamos de poder entender la… como que uno puede… que la arquitectura… de vuelta volviendo a tu frase, ¿no? Que la arquitectura no tiene que ver con el tamaño, entonces poder discutir o pensar arquitectura en estas tres escalas, que son por ahí las tres escalas que nos toca trabajar cuando uno sale, ¿no? O sea, por ahí uno tiene un poco más de suerte y le toca un proyecto grande, pero también le puede tocar reformar un galpón para un amigo que hace arte y, bueno, también está en uno como profesional, como arquitecto, encontrar o no, o buscar la arquitectura en ese lugar. Por ahí la tentación de dejar la doble altura donde estaba y aprovechar el entrepiso, etcétera, debe haber también… los clientes todos tienen restricciones presupuestarias, debe haber sido grande. No sé, me parece que hay muchas lecciones para extraer en los tres proyectos. Que algunos nos quedan más lejos, ¿no? Porque por ahí hace un edificio de la envergadura del Cesky, uno dice, bueno, ¿cuándo me va a tocar? Pero el atelier es una escala por demás accesible a casi cualquiera. Y me parece que la actitud es donde marca… está marcada la diferencia entre cualquiera y el trabajo que hacen ustedes. Supongo que le habrás contado a Marta que la cátedra es vertical, que acá en Buenos Aires tenemos desde arquitectura 1 hasta proyecto urbano… Por eso la selección de los trabajos, para que fuera para todo el taller. El proyecto, el CES, tiene algo que en arquitectura 3 con la escala del vacío tiene que ver, con proyecto urbano se relaciona también y principalmente con la cercanía del agua y el problema del agua y con arquitectura 1 también el tema más doméstico. Así que podría aprovechar para consultarles si en la enseñanza en la escuela en San Pablo, en la universidad también tiene esta cuestión de la verticalidad de los distintos niveles o cómo son los cursos de diseño de arquitectura. Sí. 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 Es muy interesante. Y ahora, con esta situación visual, remota, resolvemos hacer un cambio de la grade toda de la escuela, de pensar algo para esta situación específica. Entonces, estamos haciendo ahora lo que llamamos de estudio transversal, o sea, son equipes que misturan alunos de todos los años y con la participación de los profesores de todas las disciplinas. Entonces, son orientaciones, son equipes que trabajan encima de un único ejercicio y son orientados por un grupo entero de profesores de la escuela en las diversas disciplinas. Vamos a ver cómo es que se queda. Está siendo una experiencia muy linda, acho. Vamos ver que... Fue eso que tú preguntaste, ¿no, amigo? Sí, sí. Como enseñaban, sí, sí. Sí, ahora esta experiencia vamos a ver. Acho que está siendo muy lindo porque los ejercicios, incluso los trabajos, tienen que dar cuenta de las diversas disciplinas. Esa multidisciplinaridad que aparece en los proyectos tiene que estar muy evidente, sea en la disciplina de urbanismo, sea en la disciplina de arquitectura o de historia. Entonces, hay que contemplar este conjunto de disciplinas, digamos así, en un único trabajo. Y así que decidimos enfrentar esta situación. Ok. Oli, ¿queremos hacer alguna más para cerrar? No, no sé si alguien quiere alguna más. Si no, yo... ¿Alguno quiere algo más? Hola. Hola. ¿Cómo está? Bueno. Hola, Juliana. Hola. Yo no podía dejar de saludar a Marta como circunterránea. ¿Cómo? ¿Cómo? Desculpa, no me lo comprendí. Perdona. Falei que no podía dejar de te cumprimentar, tendo su circunterránea. Oh, circunterránea. ¡Qué buena! Bueno, muy buena charla y me gustó mucho como traza los espacios de forma a dejar todo amplio y todo muy lindo, para que todos puedan usufruir, todos puedan usar. Bueno, ¿vos son cariocas, Juliana? No, soy mineira. Mineira, confundí los dos casos. Bueno, gracias por la charla. Gracias a vosotros por estar presente. Gracias. Si no tenemos más preguntas, yo la dejaría ir a Marta para no abusar de su tiempo y también pueden, bueno, cada uno va a hacer un cierre en su taller, deben tener que corregir y demás. Espero que les haya sido de utilidad y, por mi parte, nuevamente agradecerte, Marta, por aceptar la invitación y compartir tu experiencia con los estudiantes. Yo te agradezco, fue un placer estar con vosotros. Y, bien, Bolívario, yo aguardo tu contacto para la próxima corrección. Sí, 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 absolutamente, si eso te tomo la palabra, que lo tengo vendido, que venís. Así que, nada, la verdad me interesa también que los chicos puedan tener contacto con una mirada, no por el hecho de que si es de otro país sea mejor, pero una mirada distinta siempre suma a la variedad, ¿no? Y la diversidad, así que, bueno, de vuelta, un millón de gracias y te despedimos, así no te robamos mucho más tiempo. Chao, pessoal.